Sé que te han hecho tanto daño En tu mirada veo el miedo que han sembrado en ti Sé que es difícil volver a creer después de tanto, tanto desengaño Sé que cuesta respirar Sé que has llorado en silencio Y que has pasado tantas noches sin poder dormir Deja que alguien reviva tus sueños y que en un instante te haga sonreír Y hoy por eso estoy aquí Quiero quitarte el miedo ahora Quiero que puedas ser feliz Quiero que sientas que hoy el mundo se detuvo para ti Quiero pintarte un nuevo cielo y que entre el sol vuelva a salir Quiero que entiendas que esta vida y mi vida necesitan verte sonreír Sé que te han hecho tanto daño Te has caminado a la sombra de una nube gris Dame este tiempo para borrar las huellas que hay en tus heridas Sé que te han fallado Y hoy por eso estoy aquí Quiero quitarte el miedo ahora Quiero que puedas ser feliz Quiero que sientas que hoy el mundo se detuvo para ti Quiero pintarte un nuevo cielo y que entre el sol vuelva a salir Quiero que entiendas que esta vida y mi vida necesitan verte sonreír Quiero gritarte el miedo ahora Quiero que puedas ser feliz Quiero que sientas que hoy el mundo se detuvo para ti Quiero pintarte un nuevo cielo y que entre el sol vuelva a salir Quiero que entiendas que esta vida y mi vida necesitan verte sonreír 她 me llaman que esta vida y mi vida necesitas Yo no séria, yo sí y no sé Quiero que no entiendas que esté tan bien Quiero que sugren ella Quiero lo que quiera Quiero que es el tiempo Quiero que no entiendas que esta etapa Quiero que necesitan seguir Quiero que no entiendas que bien